Esta canción dedicada a todas las madres del mundo, en especial a todas aquellas que están luchando una batalla contra el cáncer, de su amigo Nacho Bustigues. Que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar, a ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubí, a ti te dedico mis versos, mi fe y mis victorias, a ti mi respeto señora, 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 a ti mi guerrera invencible, a ti luchadora incansable, a ti mi amiga constante de todas las horas, su nombre es un hombre común como las margaritas, siempre en mi boca presente, constante en mi mente, y para no hacer tanto alarde, esa mujer de quien hablo, es linda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre. Su nombre es un hombre común como las margaritas, siempre en mi boca presente, constante en mi mente, y para no hacer tanto alarde, esa mujer de quien hablo, es linda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre. Y para no hacer tanto alarde, esa mujer de quien hablo, es linda mi amiga gaviota. Su nombre es mi madre. Gracias. 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 Gracias por ver el video.